Vamos a utilizar algunas de sus secciones de problemas y o casos de estudio. El que vamos a llevar como guía y en base al cual, por ejemplo, yo he preparado mi material, mis diapositivas, es el primero. Del cual, obviamente, les digo, yo les puedo pasar completito por temas. Generalmente, se los paso por temas, con cada nuevo tema que iniciamos, porque, obviamente, se te hace más fácil de descargar y, sobre todo, centrarte en el capítulo. A veces, cuando tienes el libro completito, se te hace difícil, pues, ¿no?, encontrar la sección que estás utilizando. A ver, les voy a mostrar cómo ustedes también están ahí en tiempo real. Este es mi libro, este es mi libro PDF, ¿no? Entonces, yo lo divido por capítulos. Por ejemplo, el primer tema, datos y estadística, que es el tema introductorio. Se los puedo pasar directamente creando mi grupo de WhatsApp, ¿no? Hasta que, para que ustedes lo vayan leyendo, viendo, hasta que tengamos habilitado bien el Moodle, ¿no? Sí. Esta es la tapa, por ejemplo, del libro, de nuestro libro, BAS. Este es el Anderson, Swinney y Williams. ¿Sí? Estadística para negocios y económica. Bueno, entonces, van a ver ustedes, este es un librito bastante gordillo. Bueno, que tiene, pues, un libro completo, ¿no? Mira, 1,071 páginas, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? La conveniencia, vamos a decir, de portarlo, pues, ¿no? Capítulo por capítulo, porque, como han visto, vamos a llevar unos siete capítulos, ¿no? De este texto, que tiene, pues, más de 15, 14 capítulos. Entonces, uno más, pues, ¿no? Quince, 22 capítulos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú, obviamente, necesites, me dices, y yo te envío nomás el texto completo, o te lo descargas así capítulo por capítulo, ¿no? El completo estaría, buenísimo. No, claro, no, no hay problema, yo te lo mando, ¿sí? Por WhatsApp. Respecto al grupo de WhatsApp, yo tengo el número de toditos, si quiere. Ya, sí, sí. Si quiere pasar el número. Si abrevia, con eso abreviamos tiempo, me lo puedes crear un grupo con los teléfonos. Yo te añado el mío. Y listo, ya vamos comunicándonos por ahí, ¿ya? Pues, sí, y luego, administrador, todo. Claro, sí, 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 sí. Ya te voy a pasar ahí mi numerito. Y obviamente, para todos los interesados, se pueden anotar para cualquier cosa. Pero vamos a estar comunicándonos, pues, por el grupo, ¿no? ¿Ya? Sí. Mi numerito. En general, esto lo voy pasando, ¿no? Pero, obviamente, les digo, igual en el Moodle, se los voy colocando capítulo por capítulo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les dé las tareas y trabajos de acá, si yo les subí el capítulo 1, les voy a decir, ah, van a ser el problema 14, 18, 21, de la página 12 a la 14. Ahí están los problemas, ¿no? Entonces, a veces les digo, es mejor ir a tu archivito del capítulo que estar buscando el 12 y el 14 en los diferentes capítulos, ¿no? Aunque tenga el número de página. Pero no hay problema, el que guste completo, se lo descarga, ¿ya? Se lo voy a poner igual a él. El otro que les decía, el Anderson y Kubi. Está bien, bastante interesante. El que usted está listo, que en el mental también se lo, para quien dice, se lo puedo pasar. El Johnson y Kubi es bueno también, bueno. Pero al manejar un poquito sus aplicaciones Minitab, el otro me gusta más. Es un libro, el que hemos dicho, el primero. Tiene bastante aplicación en el software. Entonces, despoca a lo que es la estadística de eso del papel e incluso de la calculadora. Ahorita que no les digo que no vamos a usar. Yo les voy a enseñar todo, pues. ¿Sí? A hacer en papel, a usar calculadora. Pero sobre todo también a utilizar software, que al final es lo que te queda, pues, ¿no? Uno va a ir a tu trabajo, cuando salgas profesional, a hacer algún procesamiento estadístico con tu calculadora y lápiz, ¿no? Ahí está, pues, el software en la computadora. A ver, hágame algo, ¿no? Pues este también con mucho gusto se los puede enviar. No sé si este era el que encontraste, Cristian. Este se le está diciendo. A ver. El de Johnson y Kubi. Sí. Muy buen texto. Buen is. ¿Ya? Este obviamente no es tan direccionado para las caderas empresariales, ¿no? Como el anterior. Pero es igual muy buen libro. ¿Ya? Entonces, igual lo coloco en el grupo, ¿no? ¿Sí? Para que ustedes lo descarguen y lo utilicen en cualquier momento. Ya, pero ojo, yo en el Moodle voy a seguir colocando por capítulos para que se haga, obviamente, un manejo más cómodo, ¿no? Por así decir. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros textos. Y que les digo, no tengo yo ningún problema en compartirlos con ustedes porque ese es el objetivo. Muchas veces el estudiante pueda fomentar su autoaprendizaje. Y les digo, el primero de estos textos es sobre el cual yo elaboro mis diapositivas y todo el material. Si me baso en eso, me guío en eso. Obviamente, las diapositivas son unas de presentación muy abreviada y resumida del conocimiento, ¿no? Se supone que se explica, se complementa, se ejemplifica. Entonces, si tú quieres tener una versión larga, el texto viene muy, muy, muy útil. Y sí, obviamente, eres una persona que te gusta más bien las pocas palabras. El material de las diapositivas, que igual se los voy a compartir en el Moodle, va a ser tal vez suficiente, ¿no? A veces tiempo es lo que nos falta. Bien, entonces, no sé si podemos ya al menos comenzar a presentar nuestro primer tema. Bueno, sí, tenemos nueve minutitos, sí, lo veremos así. Nuestro primer tema va a hablar de los datos y la estadística, ¿ya? Este es el tema uno de la unidad uno, que es la introducción estadística. Y para no hablar de estadísticas, por ejemplo, relacionadas a esta pandemia, que nos tiene pues a todos en un modo, vamos a decir, especial desde el 2020. Digamos, pues, que simplemente han visto, cada día vemos, ¿no?, estadísticas de COVID, casos nuevos, casos totales, de cejo. Creo que a más de uno nos ha tocado el COVID en nuestras familias, en nuestros círculos familiares, de amistades y demás. Entonces, un poquito, pues, vamos a tratar, quizá, aunque no podemos tampoco separarnos de esta realidad, vamos a tratar de usar lo menor, creo, de ejemplos y más relacionados, ¿no? Pero quizá es lo que más vemos actualmente, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, números de casos nuevos. Me ha gustado ver y quizá de eso sí vamos a presentarlo. Hay estadísticas, por ejemplo, ahora hay mapas de Bolivia que salen de los vacunados, ¿no ven? Ya estamos ahí con el Facebook. El Ministerio de Salud de Bolivia ya está presentando un mapa de estadísticas que no habla solamente de los infectados, ¿no?, sino que está hablando ya de mapas de vacunados, ¿no? Y eso quizá es lo que nosotros debemos resaltar, ¿no?, en estas nuevas presentaciones. Al márgenes, ¿no?, de mapas con índice de casos. Esta me gusta, les digo, ¿no? Esta es la estadística que creo que nos tiene que dar esperanzas, ¿no? Total vacunados. O sea, ya no ver un mapa donde lamentablemente tenemos número de casos nuevos, decesos, recuperados y demás, sino un mapa que nos muestre la vacunación en Bolivia, ¿no? Como ustedes saben, ha comenzado, pues, ¿no?, a finales del mes de enero y que sobre todo en esta primera fase está llegando al personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, ¿no?, y algún sector, ¿no?, de trabajadores en salud que están, pues, ¿no?, como dicen en la primera línea. Pues, bien, este es un cuadro estadístico bastante, en nuestra realidad, les digo, ¿no?, de la pandemia. Bastante claro en términos estadísticos. ¿Por qué? Porque se nos está dando, fíjense, una referencia por departamento del número de personas que han sido inoculadas, ¿no?, en una primera dosis con la vacuna Sputnik V, ¿no? Normalmente vacuna de origen ruso que, según la revista especializada de inmunología de Lancet, ¿sí?, con sede en el Reino Unido, es la vacuna hoy en día más eficaz contra el coronavirus. Y que, obviamente, ha demostrado ser la más segura para todos los grupos de 10. Entonces, miren estas estadísticas por departamento. Nos muestran, pues, ¿no?, como un primer paso para lograr, quizá, llegar, pues, ¿no?, a, fíjense aquí, dice total vacunados, 7,752 hasta el día de ayer a las 7 de la noche. Esperemos, pues, ¿no?, en algunos meses más llegar, pues, aquí a los 7 millones, 8 millones de personas, pues, ¿no?, vacunadas. Entonces, como ven, es una estadística que refleja, a ver, todavía no sabemos mucho de estadística, pero podríamos decir que este mapita con lo que está mostrándonos aquí, primero que nada nos habla de una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque nos está hablando del número de vacunados por departamento. Entonces, por departamento, nosotros tenemos, ¿sí?, para cada uno de ellos un nombre que puede categorizar, puede nombrarse como categoría o etiqueta, se les llama, ¿no? Entonces, es un dato variable, dato variable categórico, se llama, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, tiene también sus diferentes escalas. Aquí estás utilizando una escala nominal. ¿Qué quiere decir? Simplemente te basas en el nombre, no importa el orden, ¿sí?, porque no están presentados como primero el más, qué sé yo, el departamento con más vacunados, o primero el con menos vacunados, ¿no? Entonces, aquí tú tienes un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, por eso les digo, estadísticas tenemos así en cuadros, figuras, formas y demás, que nos muestran, pues, ¿no?, que la información está ahí para ser, obviamente, analizada, y que sobre todo el análisis de la información es mucho más directo si viene a través de cuadros, figuras, tablas. Y cómo, obviamente, se tienen estos cuadros, figuras, tablas a través de los procedimientos estadísticos. Hoy en día, pues, ¿no?, hablar de negocios, ¿sí?, hablar de cuestiones relacionadas a la opinión, a los gustos o preferencias, o estadísticas relacionadas a los deportes, o estadísticas relacionadas a la política. Fíjense, nuevamente estamos en años electorales. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos eligiendo a presidente, ya estamos eligiendo, o vamos a elegir a alcaldes y gobernadores, ¿no? Entonces, por ahí ya se nos presenta, pues, como una alternativa estudiar esas estadísticas de intención de voto, ¿no?, que dicen, qué sé yo, ¿no?, que un político que antes estaba de alcalde, luego se fue, ha vuelto para ser nuevamente alcalde, ¿no?, etcétera, etcétera. Tiene una preferencia mayoritaria, le sigue muy de cerca el otro. Entonces, todo eso tiene que ver con estadística. Entonces, ¿qué son, obviamente, los datos estadísticos? ¿Cómo los datos están presentes en la vida de los negocios, en la vida cotidiana de las personas? A través de datos numéricos, ¿no? Son datos numéricos que ayudan a entender la información. Estás hablando de promedios, estás hablando de medias, estás hablando de porcentajes, ¿no?, porcentaje de voto, de intención, o porcentaje de efectividad, estábamos diciendo, ¿no? Sputnik V, 91.4%, ¿no? AstraZeneca, ¿sí? Oxford-AstraZeneca, como se le conoce, ¿sí? 67% dicen por ahí. Pfizer-BioNTech, ¿no?, dicen 60%. Estamos peorcito con la Sinovac, ¿no?, con esta China, ¿sí? Alrededor del 55, 58%, etcétera, ¿no? Bueno, la OMS, ¿sí?, aprueba una vacuna, si esta demuestra en fase 3, una efectividad mayor al 55%, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Son todo eso, ¿no?, promedios, medios, porcentajes, índices, que nos ayudan a entender una variedad de situaciones de los negocios y de la economía, o incluso de la vida cotidiana. A nuestro país, primero ha llegado la rusa, ¿no?, la vacuna de Sputnik V. Ya sabes tú, comprobadísimo, fase 3, 91.4% de efectividad. Va a llegar también la Pfizer-BioNTech, ¿no?, que tiene, obviamente, una efectividad que está rondando en el 70%, ¿no? AstraZeneca, más o menos por ahí también. Entonces, si tú sabes estos numeritos, a ver, ¿qué vacuna vas a poder, o vas a querer elegir si puedes hacerlo? Quizás la que te dé más seguridad, pues, ¿no ve? Entonces, vas a también utilizar eso, como te digo, vas a utilizar los datos numéricos para tomar una decisión. Ese es el objetivo de la estadística. Entonces, la estadística viene a ser para nosotros como una artesciencia. ¿De qué? Este es nuestro proceso estadístico toda la vida que nosotros tengamos que ver con estadística. Recolectar, analizar, interpretar. ¿Qué? Datos. ¿Para qué? Para llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, de colectados, ¿no?, las tasas de interés para créditos, ¿no?, sociales o de vivienda en los bancos. Yo tengo toda la información de tasas de los bancos. ¿Con qué me voy a quedar? Pues, con aquella que para mí sea la menor y la más aconsejable. Voy a tomar una decisión. Si no sé por quién votar y voy a ver la intención de voto de uno y otro candidato, ay, quizá, pues, por ver a uno en la mayoría, haga que yo me pegue a la mayoría, al que está primero. O tal vez decida, pues, apoyar al segundo o movilizarme para apoyar al segundo. Algo que está muy cerca, fíjense, en términos de actividad comercial, en nuestro medio ya se ha vuelto un poco tradicional, aunque no sea propio de nosotros, son estas fiestas coráneas como la de San Valentín, ¿no? Y que vas a ver, pues, que incluso si tú estás en situación de pareja, te vas a llegar, ¿no?, obligado a tomar en cuenta por qué. Porque, bueno, estás, pues, en pareja y necesariamente tendrás que acordarte, ¿no?, hoy en día, ¿no?, sobre todo en nuestro medio, que San Valentín más se ha pegado al 21 de septiembre, ¿no?, tradicionalmente celebrado en nuestro medio. Pero que, fíjense, a través de una pregunta o de una encuesta en toda Latinoamérica, ¿sí?, el 81% está seguro que San Valentín es simplemente una fiesta comercial. Es decir, que con fines comerciales de negocios se ha introducido a nuestra cultura y que, en realidad, nada representa, pues, ¿no?, para las personas. Pero, bueno, lo haces porque, bueno, todos los demás lo hacen, ¿sí? Y quizás solo un diciembre.